¡Suscríbete al canal! 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 Es una bandida Que no tendrían alcohol Ahora tomo fe en alcohol Ella con perfume de dolce Vestida de noche Es una bandida Que grande, tío En la casa de Argentina, mamá Es el gorillo con el tren opay Es la que hay Epico Final épico, hermano Hay tanta combinación No sé si en la vida personal o no De Tiaguito y Trueno Que se ha marcado un tema que es Entro yo, bueno ahora entro yo Y eso es que realmente el tema está trabajado Así que nada, por mí, doy ya mi valoración Me parece increíble su huevazo a los dos Y nada, hermanitos Espero que os haya gustado, como no, la reacción Que os haya gustado el videazo Y ahora viene Francisco con su valoración Que es muy importante, este hombre sabe de música Yo sé un montón de música Y de argentinos también, Trueno y Tiago Son increíbles Nunca había visto una canción suya En plan Que combinasen los patrones también, bro O sea, está muy bien, tío Está bien encajada la canción Está loca, está loca Me mola, me mola Me la pondría para bailar lentito Ya me marcaré un TikTok, hermano Un TikTok también Venga, luego hacemos uno Señores Si queréis TikTok Darle muchas ganas también al videico Venga, señores Nos vamos viendo Hasta la próxima Go No